Petro Amordaza a la Libre Prensa La gravedad de lo que está sucediendo este nefasto gobierno con la libertad de prensa y la opinión es de gigantescas proporciones, por sopicazas para la semana. No me equivoqué cuando escribí en una de mis columnas que hoy Colombia vive una de las épocas más oscuras de su historia. La persecución en la libre prensa y la opinión han iniciado en el gobierno totalitario de Gustavo Petro, emprendiendo su mordaza en contra de la revista Semana y su directora Vicky Avila, con la complicidad de algunos periodistas que han manifestado abiertamente su apoyo al régimen y de sus grandes aliados del pacto histórico. La gravedad de lo que está haciendo este nefasto gobierno con la libertad de prensa y opiniones de gigantescas proporciones. Pareciera que el presidente no se ha desmovilizado, pues actúa con ese odio y resentimiento que lo caracteriza en contra de una periodista que está cumpliendo con uno de los pilares más importantes en una democracia, que es el de investigar e informarle al país de los actos de corrupción y lo que hace en la espalda del pueblo que nos eligió para gobernar. Gustavo Petro está siguiendo al pie la letra del libreto cubano y del narco régimen chavista como pareciera que se lo ordenaron sus grandes amigos. En Cuba los castos lo emprendieron en contra de la libre prensa, acabando así con la libertad de opinión. Y hoy en día en ese país, bajo el aislamiento en el que lo mantienen, solo se informa de lo que dicen los medios que son manipulados por la dictadura. En Venezuela, Hugo Chávez aplicó esta misma fórmula al ver que muchos periodistas le destapaban las ollas poderías de su gobierno, direccionando su artillería directa a los medios de comunicación, tachándolos de golpistas. Logrón de hacer cierre de Radio Caracas Televisión, RCTV, entre otros medios. Hoy en día en este país tampoco existe la libertad de prensa. Es casi imposible ejercerla porque te conviertes en un blanco de régimen si no eres su aliado. Prácticamente los venezolanos también están condenados a informarse solo de los medios aliados de la dictadura, la manipulación de las masas. El análisis de la columna el domingo pasado de Salud Hernández muestra una radiografía de lo que vive la libertad de prensa en el país, hoy bajo amenaza. Para este gobierno y sus aliados, todo aquel que desenmascare sus fechorías es víctima de persecución y de señalamientos, y lo más denigrante activan sus bodegas en las redes sociales, pagados con los impuestos de los colombianos para acabar con la imagen de todo aquel que no vaya con sus políticas. Miki Ávila es hoy la periodista más perseguida por este régimen que quieren implementar en Colombia, y todo porque ha cumplido con su misión de informar todo lo que está sucediendo, tachándola de periodista narco-paramilitar, aliada de la derecha. La mordaza de la directora de la revista Semana no solo viene del gobierno y su pacto histórico, sino también de muchos colegas aliados que le venden el alma al diablo con tal de lograr sus propósitos. Las ollas podrías que han destapado la revista más importante del país provienen de nada más y nada menos que personas cercanas a Gustavo Petro, no de Vicky Ávila. ¿Y la mala y la que desinforma es Vicky? Recordemos que Semana reveló las pruebas que aportó la ex esposa de Nicolás Petro, Dave Vázquez, sobre la recepción de dineros ilegales, inicialmente destinados a la financiación de la campaña presidencial, pero que en el camino se desvió a los bolsillos del hijo del presidente. En mi columna sobre Daniel Coronel al servicio de Petro y el ataque de María Jimena Usán, al pedir la cabeza de su colega expuse el escándalo del secuestro, el sometimiento a un polígrafo ilegal, requisitas y persecución utilizando recursos del Estado a las niñeras de Laura Sarabia, el jefe de gabinete de Petro y hoy directora del DPS, su mano derecha. Los chats entran mando a Benedetti y Laura Sarabia en el que el ex embajador le reclamaba por la falta de la TAT y desconocimiento de su verdadero rol dentro de la campaña. Recordemos que Benedetti, antes de ser nombrado embajador, fue el jefe de campaña y hombre de confianza de Petro. Y no hablemos del testigo que hizo la grave denuncia contra Petro en la que asegura que eran cinco maletas, tres mil millones de pesos y que pertenecían supuestamente al presidente. Salió el video en que se ve a Laura Sarabia bajando de una camioneta una maleta que contenía el supuesto dinero y que ella no podía ni agarrar con una sola mano de lo pesada que estaba. El último escándalo revelado por esta revista es la del general El Retiro y ex viceministro de Defensa Ricardo Díaz. Prende el ventilador salpicando a la primera dama, Verónica Alcocer, con un millonario contrato de helicópteros en que en este testimonio entra también al ministro de Defensa, Iván Velázquez, a la directora de Noticias Uno y gran amiga de Daniel Coronel, Cecilia Orozco, a revelar que es socia del gobierno, y Ángela y Camilo Benedetti. El general Díaz destapa cantidades de actos de corrupción dentro del ministerio de Defensa. Todos estos escándalos y testimonios llegaron a manos de Vicky Ávila porque ellos mismos la buscaron. Y la que se informa es Vicky. Hoy persiguen a Vicky y a la revista Semana. Mañana seremos otros hasta que poco a poco vayan silenciando las voces que se levanten en contra del régimen en las narices de una FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, completamente amangualada con regímenes totalitarios cuyas amenazan las libertades de la región.